El Ayuntamiento de Conil ha puesto en marcha un nuevo taller proveniente de los presupuestos participativos del pasado año. En esta ocasión se trata de un curso de cocina para jóvenes que tendrá una duración de 30 horas y que estará impartido en la cocina del Salón de Celebraciones El Romedal por cocineros de gran prestigio en el municipio como Rocío Fernández, Sebastián Muñoz y Manuel Pérez. El delegado de Juventud David Tamayo ha presentado este taller, que servirá para introducir al mundo de la cocina a una decena de jóvenes conileños y conileñas. El edil ha destacado el interés que tiene la juventud por la cocina, una profesión muy demandada en el municipio. Bueno, diferentes técnicas culinarias que sin duda alguna ponen de manifiesto el interés que tienen nuestros jóvenes, que por así decirlo pues tenemos también una reserva de jóvenes con ganas de aprender en el mundo de la cocina. Rocío Fernández, una de las profesoras de este taller, ha dado algunas pinceladas de lo que los alumnos van a poder aprender, asegurando que todo va a tener cabida, tanto la cocina tradicional como la cocina más vanguardista. Me encanta porque tienen, o sea, tienen muy poca base, pero eso nos va a dar a nosotros los profesores de poder enseñarles muchas cosas, vienen con muchas ganas, con muy motivados y eso es muy importante y como decía David, vamos a enseñarles lo que es la cocina tradicional, la cocina de vanguardia, vamos a enseñarles un poco de todo para que ellos también aprendan rápido, aunque el curso son de 30 horas, pero lo vamos a hacer todo lo mejor posible para que ellos por lo menos tengan unas navidades con una cosita, ¿verdad? Que puedan disfrutarlo y que puedan hacerle cositas por lo menos a su familia. Por su parte, desde el alumnado piensan que este taller les va a servir para complementar algunos de los conocimientos que ya tienen y de esta manera poder tener más presencia en el mundo laboral. Me decidí a apuntar porque no tenía ningún conocimiento de la cocina, así que es verdad que cuando he estado trabajando de camarero, pues a lo mejor me han dicho necesitamos una ayudita en cocina, pues no tenía tanta experiencia y pues este curso me va a servir para aprender un poquito más a fondo de la cocina y tal. El alcalde conileño, Juan Bermúdez, ha hecho hincapié en que estos cursos van a servir a los jóvenes tanto en su ámbito personal para adquirir una mayor destreza en la cocina como en su ámbito futuro, por si alguno siente pasión por la cocina y pretende continuar su formación en esta profesión. que se interesen por la cocina, esto le puede servir tanto a título individual para un futuro y que cada uno sepa hacerse las diferentes comidas, a la familia también, porque por lo visto tenéis que preparar la cena de Navidad de este año, así que aprovechar bien el curso y luego por otra parte también estos cursos le sirven a ellos para ver si les gusta la cocina y si en un futuro quieren seguir estudiando y quieren seguir formándose porque la verdad que la cocina afortunadamente en los últimos años ha salido de las cocinas hacia afuera, hace unos años no hablábamos, no estaban tan presentes los cocineros y cocineras y sin embargo es una profesión muy valorada y que cada vez son más los jóvenes que quieren formarse en este ámbito, por lo tanto desde el ayuntamiento con estos cursos lo que pretendemos es eso, estas dos cuestiones, uno que les sirva a título individual y dos para un futuro. Desde el equipo de gobierno se ha puesto de manifiesto que estos cursos son gracias a la política de presupuestos participativos, animando a todos los conileños y conileñas a votar los nuevos proyectos que se presentaron la pasada semana.